Música Como ya sabéis, el instituto hoy en Ítaca y algunos de los profesores de este centro estamos realizando un proyecto que se llama Tertulias con sabor a chocolate. Dentro de este proyecto vamos a realizar una actividad hoy que se trata de realizar un juego de rol. Nosotros el tema principal de este juego de rol era la construcción de un complejo turístico en un paraje natural. Entonces habíamos hecho una distribución de roles de tal manera que cada uno de los miembros del equipo realizaba un rol. Tendríamos uno que era alcalde o alcaldesa, otro que era un ecologista, otro que era un empresario o empresaria y otro miembro del equipo que era un personaje del pueblo. Evidentemente hay algunos que estaban a favor de la construcción de este complejo turístico y otros que estaban en contra. Esta tarea la hemos realizado en varias secuencias. La primera secuencia, la primera actividad era que en casa durante el fin de semana habéis buscado como mínimo ocho argumentos para poder posicionaros en cada uno de los roles que habían sido asignados. ¿Es verdad? Y hoy vamos a realizar la siguiente actividad. La siguiente actividad consiste en que vamos a hacer grupos de especialistas. Es decir, nos vamos a dividir en cuatro grupos. Vamos a tener, en este lado vamos a adaptar grupos de especialistas que van a incluir a todos los alcaldes o alcaldesas. Allí en aquel extremo de la clase vamos a poner otro grupo de especialistas que serían los ecologistas. En el otro extremo de la clase vamos a poner grupos de especialistas correspondientes a las personas del pueblo. Y por último, el grupo de especialistas correspondientes a los empresarios o empresarias. ¿Hasta ahí todo el mundo queda claro? En esa actividad vais a tener que poner en común todos los especialistas los argumentos que habéis trabajado este fin de semana. Para ello tenéis un tiempo aproximado de 15 minutos. En 15 minutos cortamos y nos meteremos en la siguiente actividad. ¿Todo el mundo le queda claro? Sí. Pues ahora mismo, alcaldes por un lado, ecologistas por otro, empresarios por otro. Nosotros somos los ecologistas y tenemos que intentar que no construyan el hotel. Vamos a empezar hablando del trabajo ya que dicen que es una supuesta ventaja de este hotel. Aunque nosotros pensamos que no. El trabajo que ofrece el hotel sería un trabajo no sostenible, ya que se hace depender de la economía de la zona. En este caso, con el trabajo de una empresa privada. Que si no le resulta rentable la explotación del hotel, dejará el pueblo sin su espacio natural y a las personas sin trabajo. Los empresarios están más a favor de que este hotel se construya. Así que, ¿tú por ejemplo qué piensas que puede ser una idea importante? Pues que en primer lugar, esto del lujo en el paraje natural no es del todo malo como mucha gente del pueblo piensa. Ya que gracias a él se crearán nuevos puestos de trabajo como limpiadoras, camareros y muchas cosas. Y eso puede ser una idea de tú. También pienso que atraerá turismo al pueblo, como también más dinero incluso también al pueblo, pues más turismo. Somos el pueblo. Estamos en contra de esto. ¿Por qué? Porque además podría provocar incendios perfectamente en toda la zona. Podría contaminar. Como alcaldes que somos, debemos de dar un beneficio al pueblo. Y aparte de dar turismo y dinero, tenemos que pensar que el único espacio natural que hay para hacer deporte, practicar actividades al aire libre, lo van a perder. Sí, pero es que generaría más turistas, más dinero para el pueblo, mejoraría la economía y solo sería una pequeña zona de eso. También habría espacio para el hábitat de los animales, etc. Yo creo que es un buen argumento sobre todo porque teníamos que tener en cuenta que si no tenemos al pueblo no podemos construir el hotel. O le deberíamos de pedir opinión al pueblo a ver si prefieren un espacio natural para pasar ese tiempo libre y las actividades al aire libre o prefieren más turismo y vivirlo en dos zonas. Una para eso y otra para pasar el tiempo libre. Gracias. 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 Gracias.